Te necesito Ven y quebranta Restaura todo dentro de mí Y te necesito No puedo estar lejos de ti Ven y quebranta Restaura todo dentro de mí Y hazlo todo nuevo Y hazlo todo nuevo Y Espíritu Santo Y haz arder tu fuego en mí No quiero alejarme Yo quiero depender de ti Solo de ti Padre No quiero depender de ti Te necesito No puedo estar lejos de ti Y ven y quebranta Restaura todo dentro de mí Amado Señor Te necesito Te necesito No puedo estar lejos de ti Y ven y quebranta Restaura todo dentro de mí Y hazlo todo nuevo Y hazlo todo nuevo Espíritu Santo Espíritu Santo Mi Espíritu Santo, y haz arder tu fuego en mí Y no quiero alejarme, yo quiero depender de ti Solo de ti Oh, Espíritu Santo, y yo quiero depender de ti Quiero depender de tu mirada Mi Espíritu Santo, y haz arder tu fuego en mí No quiero alejarme, yo quiero depender de ti Oh, Espíritu Santo, y haz arder tu fuego en mí Y a través de mí, y sobre mí Y no quiero alejarme, yo quiero depender de ti Oh, Espíritu Santo, y solo de ti YERIDAD CONTIGO Oh, Espíritu Santo, y todo Oh, conукirá dar tu atención Mirada, mirada Amor, amor Jesús salió Y en sardir tu fuego en mí Nuestro corazón te dice esta mañana Y no quiero alejarme, yo quiero depender de ti Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu Pero Dios fortalecerá mi alma Él es mi herencia eterna Él es lo que nosotros necesitamos Somos copartícipes contigo Ya no debemos ser lejos Somos lo que somos porque nos elegiste Y corremos delante de ti Con mucha sinceridad Señor Con mucha dependencia de ti Te necesitamos Nosotros decidimos acercarnos a ti Al trono de la gracia No podemos vivir un día más Si no es contigo Espíritu Santo Te amamos, te amamos, te amamos